¿Por qué no portas tu arma de fuego? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Emolición, a la gran familia de Campo de Emolición. Y bueno, como ven, una vez más, traiéndoles consejos de salud, sí, pues en realidad lo son, así son, consejos de salud. Y hoy el tema a tratar es ese, ¿por qué no portar tu arma de fuego? Si eres un portador legal y tienes una licencia para portar tu arma, ¿no? Ah, está de más que les diga que en campodemolición.com pueden encontrar estos pullovers, puedes elegir tres, tres de ellos, seleccionas tres, y solamente vas a pagar por dos, porque uno es completamente gratis. Así que, como bien les decía, ¿por qué no portar tu arma de fuego? Son muchas las personas que yo certifico, que incluso me dicen, como en medio de la certificación, que ellos no van a portar siempre, como que van a llevar su arma de fuego. Y yo les pregunto, ¿por qué? Entonces me dicen que no, porque ellos van a ir a un área, o van a ir a un lugar que no es peligroso. Y es un error, es un error, completamente es un error. Siempre que a ese lugar, ¿ok? Legalmente tú puedas portar tu arma de fuego, pues lleva tu arma de fuego. Jamás dejes tu arma de fuego, primero en el auto, que cabe la posibilidad, que rompan el cristal de tu auto, y se roben tu arma. No la dejes en la casa, mucho menos, porque en realidad, tú nunca vas a saber a qué lugar, por bueno que sea, tú vas a ir, y no vas a presentarte con una situación donde tengas que defender tu vida, o la de un ser querido, e incluso a una tercera persona. En otras palabras, no dejes de llevar tu arma, siempre y cuando a ese lugar, o a donde quiera que tú vayas, puedas portar tu arma de fuego. En otras palabras, chequeate las leyes de tu estado, incluso de tu país, cómo funcionan las leyes para que seas un portador 24-7 de tu arma de fuego. Mario, pero no siempre, a todos los lugares, uno puede llevar un arma de fuego. ¿Qué deben hacer en su auto? No dejarla ni en el gloss compartment, ni dejarla en la guantera, o en el compartimiento en medio. Incluso ustedes vieron, que si no lo vieron, vayan y búsquenlo, la caja de seguridad, que yo les mostré en días pasados, que ellos me mandaron. Y puedes instalar una de esas cajas en tu auto, cosa que yo tengo, puedes instalarla en tu auto, para que si no tienes otra alternativa, no puedes ir a ese lugar, a un comercio, a un negocio, pues entonces dejas tu arma en un lugar seguro. Si tú vas a esta caja, si es un auto, en el maletero, en un lugar seguro, que no esté muy visible tampoco, atornillada al chasis, desde el auto, cosa para dificultarle, al delincuente, de que se lleve, tu arma de fuego. Ya incluso, en el maletero, le va a costar trabajo localizarla, y para como, cuando vea que hay una caja ahí, no va a poder llevarse la caja, si está correctamente atornillada y asegurada en tu auto. Si es una camioneta, o una troca, como solemos llamarle, pues de la misma manera, asegura bien tu caja, y déjala ahí. Ahora, de lo contrario, siempre porta tu arma de fuego, porque, basta con que, tú no lleves tu arma de fuego, hoy en día, como están las cosas, para que vayas a un lugar, se presente una amenaza, se presente una situación, donde esté en peligro, tu vida, la de tu familia, de tus seres queridos, o incluso, como bien les digo, una tercera persona, que tienes el derecho, a poderlo defender. Eso es en este estado, e incluso, como bien les digo, chequeate las leyes, de cada estado, porque es muy importante, que aparte de que seas un portador de armas, estés al tanto de las leyes, de los cambios, de las leyes, en el lugar donde tú vives, sea en el estado que tú vivas, o en el país que tú vivas. Siempre es bueno estar al tanto, de cualquier cambio, en las leyes, las legislaciones, siempre es bueno estar chequeando eso. Ahora, problemas del idioma, que es lo que pasa aquí, que en muchas ocasiones, a mí hay amigos que me dicen, bueno, una de las razones que estoy haciéndolo contigo, es por cuestión del idioma, porque eres uno de los pocos, que aquí en Naples, en la Florida, lo hacen en español. Digo lo que hay, entonces, de ahí es donde empezamos a hablar de las leyes, y yo, aunque no soy abogado, pero buscando las leyes, informándome como ustedes, pues por ahí le doy consejos, que les pueden servir, para la hora de, portar su arma, de una forma segura, de una forma responsable, y, bajo, bajo las leyes, ¿no? cuidando de no cometer ningún error, bajo las leyes de la Florida, en este caso. Dejar de llevar tu arma, es un gran error. Prever, que, que no vas a tener, una situación, es un gran error. es como que tú salgas a manejar, y ya lo he dicho, en ocasiones, que no te pongas el cinto de seguridad, porque tú tengas la visión, o sepas cuándo, y en qué momento, tú vas a necesitar, ese cinto de seguridad. Eso es un error. Tú, desde que te montas, y te sientas en tu auto, aparte de que puedes ser penado, por las autoridades, porque hay lugares, específicamente, o estados, donde es mandatorio, donde es obligado, donde tienes que ponerte, el cinto de seguridad, que salva vidas. Entonces, de la misma manera, si eres un portador, legal, en este país, o en cualquier otro, de llevar un arma de fuego, pues no pretendas, que tú vas a saber, a qué área, tú vas a visitar, a qué lugar, tú vas a visitar, que pudiera ser, de más riesgo, o menos riesgo. Eso es un error. Porta tu arma, todo el tiempo. Los siete días a la semana, las veinticuatro horas, donde quiera que tú vayas, porta tu arma de fuego. Que Dios permita, que nunca tengas que usarla. Pero es como incluso, hay amigos que me lo dicen en el canal, hermanos de esta gran familia, que me lo dicen, y es correcto. Es mejor tenerla, y no necesitarla, que necesitarla, y no tenerla. ¿Ok? Chequeando las leyes, e incluso en este país, o incluso en cualquier otro país, también es lo otro, que en ocasiones, le he aconsejado, que es llevar un proyectil, en la recámara. ¿Ok? Quiere decir que, documentarse si puedes hacerlo, si puedes llevar un proyectil, en la recámara, pues también sería, otra, muy buena decisión. Quiere decir que, en otras palabras, nunca dejes de portar, tu arma de fuego. Nunca. Y, si las leyes de tu estado, donde tú vives, te lo permiten, pues por supuesto, lleva un proyectil, en la recámara. Entrenar, siempre se los digo, siempre se los voy a estar diciendo, y no me voy a cansar, de decírselo. Son muchos los amigos, que certifico, son muchos, son muchos en realidad, los que certifico, que se compran, su arma de fuego, se certifican, se compran, el arma, que alguien le recomendó, o que vio en las redes sociales, o alguien se la, sugirió, y se compran, su arma de fuego. Vienen aquí, disparan con ella, en ocasiones lo hacen bien, en ocasiones lo hacen mal, porque se compran armas, que no son apropiadas a su mano, ok, no es solamente, que no tengan experiencia, que no son, apropiadas con, por su tamaño, a su mano, y entonces, no tienen un buen agarre, y no, disparan bien. Entonces, no entrenan, no entrenan en seco, que es lo que siempre, les repito, y lo voy a estar haciendo, en todo, prácticamente todos los videos, sugerirles siempre, que no dejen de entrenar, y entrenar en seco, los proyectiles, están extremadamente caros, y ustedes lo saben, gracias a mi, mi hermano, Marcelino, e incluso Ramiro, que en días pasados, también me dejó, algunos proyectiles, de estos, como dice, mi hermano Marcelino, de los caramelos, y me dejó, proyectiles regulares, de fumar o jacket, y ustedes ven, que yo sigo haciendo videos, y, pero por qué, porque sigo entrenando, no solamente, acá atrás con bala viva, sino que también, entreno, en seco, y es lo que deben hacer, entrenen, y entrenen en seco, conozcan sus leyes, para que sean, unos portadores seguros, ok, sigan las reglas, de seguridad, y hermanos, no dejen de, de, dejen su arma, en la casa, o en el auto, si pueden, siempre porten el arma, con ustedes, ok, no la dejen, en ningún magnético, nada regado, siempre tengan el arma, con ustedes, de una forma segura, así que bueno, les traía este video, porque, basado como les digo, en las certificaciones, no siempre, los hermanos me dicen, que van a portar, todo el tiempo, su arma de fuego, que es, única y exclusivamente, cuando ellos creen, que el área, es un área peligrosa, y eso es un error, eso es un, completamente un error, así que nada amigos, nada hermanos, gracias una vez más, por ser parte, de esta gran familia, gracias una vez más, por compartir lo que hacemos, por darle dedito para arriba, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja, y nos vemos en el próximo, gracias, bye, bye. chau, 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 Gracias por ver el video.